Muy buenas a todos, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy nos encontramos de vuelta en la serie de Ringworld, con este capítulo número 20 ya de la serie vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer llevo algunos días, es verdad, que no estoy grabando y bueno, por unas cuestiones personales pero bueno, en fin, siempre trato de estar con ustedes día a día, como ya más de uno ya lo sabe me comprometí a hacerlo y esa es mi palabra, así que aquí estamos vamos a continuar un poquito de donde lo habíamos dejado, estoy tratando de terminar de a ver si podemos hacerlo de las alfombras, a ver si no sale bien, a ver si lo podemos terminar las habitaciones ya están hechas, bueno, faltan mínimos detalles para que la colonia sea lo más bonita posible yo no sé si hay que poner luz en la nevera, es cierto que en la nevera es un lugar muy, sí, transitable pero es de paso, bueno, aquí tengo gente herida que no me apetece nada, la verdad, tómalos como prisionero es que no sé, ya tengo demasiada gente, tenemos 2, 4, 6, 8 personas, esta chica está desorientada diversión, está aburrida, pero chica, ya sabes, ahí tenés unos jueguitos de... ya tenemos las restricciones, vale, perfecto, no sé qué hacer con esto, sí, es que tampoco los ataque yo, así que bueno, vamos a dejar pasar el tiempo se armaron ahí, se mataron a tiros entre ellos, vale, estamos investigando la energía geotérmica así que cuando tengamos la energía geotérmica, vamos a poner y instalar aquí porque las baterías ya saben que están flaqueando, así que vamos a talar aquí en órdenes, vamos a talar estos arbolicos que están aquí esto había que llevárselo de acá sí, bueno, vamos a llevarnos esta basura que está tirada en el suelo trasladamos cosas vale, derrotado con desconcertado, que es... ¿quién es el que se puso en pelotas? ah, no, nadie, no sé vale, tenemos a este hombre a Carriga a ver vale, a ver, Balron necesito, Balron, que empieces a construir esto, por favor y este hombre, que me llama mucho la atención tiene una enfermedad del sueño es prácticamente ciego el hombre este, tiene cataratas en los dos ojos yo no sé qué va a pasar con este hombre, la verdad a ver, eh... no me acuerdo ahora personaje oh, ah, fuego me había asustado, está lloviendo, ¿no? sí mientras que llueva, no pasa nada con el fuego también estaba concentrado mirando aquí y 7, medicina 9 medicina 13 vale, Cejas es el médico Cejas está rezando sí, Cejas está rezando bueno, no le puedo hacer nada a este hombre está ahí y no le puedo hacer nada bueno, vamos a esperar que esta gente aquí, muchacho aquí, por favor necesito la estufa vale, esto no le sirve energía vamos con Rin a ver si Rin me puede terminar esto y ya no los molesto más los dejo ir a dormir colonos necesitan tratamiento ¿qué le pasa a esta...? tiene enfermedad del sueño pero lo que pasa que sigue... sí, está despierta no lo logro entender demasiado vale no lo logro entender demasiado eso y aquí seguimos sin electricidad vale, las torretas es normal que tengan no tengan electricidad y este, ¿por qué no tiene electricidad? ya está todo construido ¿no? sí pero no tenemos baterías o a lo mejor no tiene la suficiente agotamiento agotamiento ay pero bueno, yo no puedo hacer nada vale, está está en pelota picada la chica directamente así que o come o se muere vale Snappy está ahí desorientada esto lo voy a demoler esto también esto también esto también esto también vale aquí a ver ¿qué tenemos? 14 grados vamos a subir la temperatura vamos a ponerlo a 31 ahí subirá la temperatura 24 26 bueno, vamos a bajarlo un poco porque quiero que me pase un poquito vale y esto está en 25 vamos a ponerlo en 27 aquí estamos construyendo el el monitor el monitorcito ese del médico de para para analizar el tema de las de las constantes vitales ¿vale? que no me sale ahora el analizador ¿cómo se llama? vale, el monitor el monitor no me salía el nombre 28 grados espero que a ver ahí tiene una temperatura buena vale visitantes otro día más en Colonia me falta construir el esto que no tenemos por cierto no tenemos ¿dónde está mi algodón? mi algodón está aquí perdón y aquí vale necesitaría yo quiero sacar esta esto esto de aquí lo quiero sacar pasa que claro Rodríguez no tiene donde dormir a ver investigación vamos a vamos a darle a este que investigue lo más rápido posible así metemos la electricidad porque claro si no se me van a pudrir los alimentos bueno proyectos comida 26 repetir constantemente mal humor mal humor de Snappy vale tengo que plantearme sacar el almacén también porque hay que mover todo esto porque todo esto será para para cultivar vale el almacén yo tengo ganas de construir algo aquí para ya directamente comerciar ir comerciando y poniendo las cosas aquí a ver vamos a ver ¿quién es el? minería Ra y Snappy Ra Snappy a ver con Snappy y no puedo contar mucho así que Ra vamos a vamos a darle esto y que pique espero que no haya ningún muro raro ahí está que pique vaya picando vamos liberando a ver Snappy vale ya le dieron de comer obviamente que no se puede divertir porque está durmiendo mal humor seguimos con el mal humor y lo que quiero ver es una cosa vale en general la alimentación la cubren el descanso lo cubren el confort también porque están cómodos la diversión la belleza estamos por lo menos estamos cumpliendo pequeños dolores vale vestimenta mala hablando de vestimenta mesa del sastre vale todos tienen ropa así que estarán haciendo me imagino estarán no sé si entran si entran más cosas aquí yo no sé si hacer un almacén para todo o solo un almacén separar lo que es la ropa por un lado y las armas por el otro tengo dudas no estoy muy seguro vale y rodríguez es el que le falta una habitación que aquí está libre yo directamente ya puedo dársela a esta rodríguez y ya tiramos todo abajo no esto no va acá esto va acá y aquí hay que minar lo de la energía lo arreglamos en un en un plis quiere decir no pasa nada lo arreglamos enseguida ha talado algo este hombre vamos a sacarle la medicina y este cuánto tiene vale no tengo más habitaciones así que si se unen uno más voy a tener un problema tengo que seguir bueno tengo no, no tengo más espero que aquí no aparezca ninguna cueva ninguna sorpresa espero vale esto ya está vale entonces rodríguez que está aquí abajo lo vamos a poner aquí investigación al fin genial estupendo vamos con la cerveza bien vamos con la cerveza y este le metemos la camita a rodríguez perfecto y ahora esto desmontamos construcción demoler demolemos demolemos desinstalar a ver si me hacen caso vale vale y ahora la camita del perro la ponemos por ejemplo en la esquinita esta que no será una esquina porque continuará el pasillo pero bueno vale y ahora esto lo desinstalar lo demolemos y las camitas estas me las voy a llevar al hospital que el hospital claro hay que moverlo de aquí lógicamente vamos a desinstalarlas y esta desinstalarlas no sé por qué tienen esta enfermedad si alguno de ustedes sabe por qué o le ha pasado lo del sueño en la oscuridad enfermo pequeños dolores ambiente estrecho ambiente estrecho desnudo pero desnudo es que yo no te desnude bueno vamos con una lucecita ambiente estrecho y habría que poner aquí un suelo voy a poner un suelo normal porque este es un hospital improvisado vale y aquí urgentemente esto electricidad la geotérmica aquí mismo la geotérmica y los cables de electricidad van aquí van aquí o sea espero que se levante todo el mundo vale y ahora necesito a Valron que es el constructor que se ponga con esto ahora mismo vale está reservado por Rin vale por Rin perfecto muy bien genial buenísimo ahora sí vale esto está para trasladar así que aquí construcción demoler y demolemos esto y demolemos esto mal humor ¿de quién? ¿de Snappy? no carga a ver chicos por favor vengan a hacer esto ¿dónde está este hombre? se fue a buscar acero colapso colapso ¿de quién? colapso ¿de quién? ah colapso ah vale vale colapso del 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 techo no de las personas vale vale bueno esto no tiene techo perdón siempre lo hago al revés ¿eh? esto no tiene techo sin techo yo no sé por qué les estoy pidiendo algo y no me lo están trayendo vale necesita mucho acero esto vale acero 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 vamos a buscar el acero vale acero el más cercano tengo aquí y yo estaba sacando acero de aquí también bueno aquí hay acero así que no están picando todavía ahí vale aquí han picado perfecto esto es genial bien vamos a hacer vamos a picar un poquito más órdenes vamos a picar así de a poquito vale esto es cultivable esto es la medicina ¿cómo andamos de medicina? 78 no hace falta la medicina vale aquí voy a cultivar aquí tengo patatas patatas arroz fresas vale zona de cultivo no me quiero encimar maíz vamos a cultivar maíz ahí mismo transporte es deus y cejas así que vamos a venirlos a traer aquí cejas aquí y deus aquí necesito el acero el acero está muy lejos muy lejos esto debe consumir mucha 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 electricidad ¿verdad? yo creo que sí esto tampoco tendría que ser tan grande pero bueno vale visitantes a ver qué belleza tiene esto tres bueno esto no tiene energía a ver un momento si esto tiene energía ¿por qué esto no tiene energía? gran pregunta vale gran respuesta vale genial estupendo le falta le falta a esto 289 le falta algo le falta está claro vale aquí vamos a tener que seguir talando la mina vamos a esperar que se levante esta gente la cero es verdad lo tengo muy lejos pero bueno es así no hay otra hay que vale vamos a ver deus por favor recójame esto y cejas recójame esto vale investigación construcción de esto no me interesa de momento vamos con las explosivos estos mármol creo que no hay acero tirado por ningún lado me parece vamos a tratar de picar acá que es una zona bastante el mal humor yo no puedo hacer nada he mejorado el aspecto de la habitación aburrido pero chicos es que yo que puedo hacer no puedo seleccionar y que venga aquí van arriba basta de estar durmiendo oh buenísimo impresionante al fin ya tenemos la electricidad vale ya no me preocupa más nada ahora esto se va a empezar a recargar se va a empezar a recargar y ya está vale hay que mover el hospital pero antes del hospital quiero mover el almacén el almacén la voy a hacer más grande voy a hacer la más grande el almacén necesito 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 vale esto ya me da un poco igual que investiguen pero no es una prioridad construcción solo tengo dos dos de reparación vale este tendría que reparar este no este tendría que reparar tala hay dos forja hay dos manufactura sastrería sastrería el sastre hay tres sastres porque hay tres sastres este no no hace falta y este tampoco rodríguez ese es el sastre así que rodríguez vamos a meterle le saco la investigación le saco esto y le saco la reparación y la vigilancia me da un poco igual ahora mismo y la medicina se lo saco también que se encargue básicamente del de lo que es la sastrería que tiene su tarea colapso colapso de que vale del techo zona sin techo zona sin techo otra vez están aquí esta gente no sirve para mucho mobiliario una lucecita por aquí necesito luces aquí pero bueno de momento como estamos con la temperatura 25 grados el aire acondicionado está apagado me gustaría a mí que termine en el suelo no sé si lo terminarán en el suelo o no la verdad vale y limpieza este hombre que limpie este no y este tampoco este está con la minería y este está con la minería y este está con la construcción y la agricultura y la construcción sí vamos a dejarlo así vale estupendo ahora aquí vamos a construir vamos a construir porque la baliza la baliza no esta no es la baliza la baliza me ocupa esto y la baliza tendría que ir ahí vale así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a la construcción voy a venir aquí esto no lo voy a tocar aquí 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 y aquí bueno tengo que poner una mesa de billar ahora cuando termine de vale aquí esto va a tener que seguir dándole va a tener que seguir dándole y abrir hueco bastante hueco zona sin techo esto también sin techo de momento sin techo de momento vale por fin tenemos tela bueno chicos se nos está acabando el tiempo yo creo que con dos estufas está más que más que bien aquí hace mucho frío qué pena aquí hace mucho frío acá está menos 5 grados pero es necesario vale 23 yo creo que está bien aquí también hace frío podríamos poner una temperatura bueno es que investigación tampoco no nos queda mucho tampoco de investigación este hombre que vaya a hacer cosas venga a moverse a moverse a moverse nada de estar de rumbo de rocas vale eso tendría que haber dejado un pilar ¿no? de de por eso tengo la suerte de que no hay nada aquí eso eso tengo mucha suerte vale la baliza vale todavía le falta todavía le falta aquí más para adentro hay que meterse en la en la cueva ya estamos con las alfombras no sé para cuándo las alfombras pero bueno a ver tenemos tela tenemos tela a ver si podemos terminar un poquito el tema de las de la de esto que suerte que tuvimos que no tenemos ninguna nada raro vestimenta gastada enfermo pequeños dolores esta gente no vamos a levantarlo se ponga a trabajar por lo más que esté enfermo que trabajen igual quiero decir porque si no se van a tirar ahí la vida se van a tirar la vida en la cama sin hacer nada así que por lo menos que trabajen igual genial genial cejas no es constructor es verdad era ring y balron ring limpia estupendo vale esto hay que llevárselo de aquí que molesta minar esto minar esto minar esto fire fire vale zona de no tejado vale y ahora vamos a ver aquí la señal ya va entrando esto perfecto vale el muro tiene que ir a dos cuadraditos sobre justo esas rocas sobre estas rocas estas tres rocas que están aquí vale colapso esto me da igual de momento esto aparece derrumbamiento se van cayendo las rocas me parece bueno tendría que ir techado esto igualmente pero bueno vamos a construir aquí vale esto va a ser esto va a ser así la bomba va a venir aquí la bomba el de caliza y aquí va a ser aquí 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 y aquí bueno chicos lo vamos a dejando por hoy espero que les haya gustado el capítulo ya por lo menos problemas de electricidad sabemos que no hay esto ya están terminando porque ya tienen bastante tela aunque ya se la gastaron toda por cierto comida no hay no hay problema no tenemos carne pero bueno en principio bueno les mando un saludo muchísimas gracias por acompañarme para mí es un placer ya lo saben que sin ustedes del otro lado esto no tendría sentido y no me canso nunca de agradecer pues sin más me despido nos vemos mañana gracias a todos y como siempre les digo cuídense chau hasta mañana chau